Hola mis pequeñas ratas de Inframundo, ¿qué tal? Estamos en TheKai de Mare y bueno, otro día más Estamos a ver qué pasa en este juego, en este sitio, porque es bastante raro Me ha pasado una cosa extraña, ¿vale? Y es... y es que no me ha grabado la partida anterior, no sé por qué No hubiese sido un fallo del juego, pero he tenido que hacer todo lo de la partida anterior, la he tenido que hacer otra vez No era mucho, pero... joder, no sabéis si se habría grabado o algo así, no sé Pero bueno, continuamos a ver qué pasa con... con esta historia Vale, a ver, entremos aquí en el último capítulo, esta zona de... de muchos cuadros Vamos a mirar qué hay Una flor Una moneda Estas son monedas coleccionables, ¿cuántas tenemos ya? Vale, 2 de 5, bien Y a ver... ¿Qué se tiene que hacer aquí? ¿Se puede mirar el cuadro? A ver, vamos por aquí ¿Esto qué es? ¿Es una ilusión por ahí? Es exactamente lo que ponía al inicio de este sueño El tiempo es ilusión, vale Y pone ahí una hora A ver si me deja el tiempo que pone 12, 1, 2, 3, 3 3 y media 3.35 Me lo voy a apuntar, por si acaso he dado algún puzzle ¿Es que me entendéis? Las 3 Y 35 Y... Vale, esto era así Así Y así Al 9 Al 7 Y al 3 Puede que sea alguna combinación o algo que tenga que usar Porque son 3 números Pero aquí hay otro número Parece un 9 O un 0 ¿Sabéis? Voy a poner 9 O 0 Por si acaso, ¿sabéis? Por si acaso es algún puzzle Debería buscar mejor en esta zona Ya, ya lo sé Ya sé que tengo que buscar A ver Esto nada Vale Debería buscar más en esta zona Pero no sé que buscar más en esta zona Es que no hay nada más No hay nada más A ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser esto? El tiempo es ilusión Es exactamente lo que ponía Este sueño No Vamos a probar A ver si es algún Objeto o algo Esto No parece Que se puede hacer nada De momento A ver No me ayudan mucho, eh, amigo Vale Los cuadros no se pueden mirar Pues yo creo que tendremos que ir Para atrás, ¿no? Creo yo Ah, aquí hay algo Vale Aquí hay Papeles Dibujados Unas flores Y objetos Bueno Aquí hay fuego Una flecha Un ojo Y una gota O Dibujo de flores Vale, sí Fuego Vale, lo cogemos No sé para qué será Más tarde no lo dirán Seguramente Y a ver Vale, vamos a mirar Los dibujos Vale, examinar Vale, aquí hay una flecha Y una flor Otra flor Y un ojo Pero como veis No se puede dar la vuelta En estos En estos En estos papeles En estos folios ¿Sabéis? Dibujados Vale Ahí hay fuego Y este es como gotas ¿No? Usar Usar Perdón Que me muero Vale, pues parece que aquí no se puede hacer nada con estos dibujos Así que yo creo que lo mejor es irnos de aquí Vale, me dice Me dice que mire algo de aquí Esto Oh, espera un momento Como veis Aquí Examinar Hay una flor aquí también Para que lo miro ¿Y si lo combino con los dibujos? A ver Combinar No Pues no Vale, estoy un poquito perdido ahora Combinar con esto Una flor Es que aquí me pone una flor Y si yo pongo ayuda Tienes que adivinar Que hacer con estos dibujos ¿Veis? Usar Vale Coger A lo mejor tiene que salir Tiene que ser la flor exacta Que necesitamos Pero aquí hay un corazón No sé si algo tiene que ver con Con algo de aquí Vamos a usar este No Vamos a probar todos Hemos probado el ojo Este es el fuego Vale El fuego Y ahora vamos a usar La gota Vale Antes necesita coger esto La flecha la hemos puesto Sí, ¿verdad? Vale Una flecha que va al corazón Pues hazlo, cabrón Yo que sé Haz algo Coger Es que no sé No sé qué se tiene que hacer aquí ¿Y esta? Este no Qué raro Tenemos las flores estas Una flecha Y aquí Es que hay un corazón Algo tiene que haber Tiene que Combinar Examinar Vale Vale A ver Mirar Mirar Espera un momento Que me parece a mí Vale No, no, no Estos son gemelas Y esta está abierta del todo Son cuatro Tres Como veis las hojas En este hay cuatro En este tres En este hay dos Y en este hay un huevo Siete hay Vale Vamos a probar esto Yo que sé Usar Primero este ¿Vale? Fuego Lo cogemos Son dos Dos Ahora vamos a ir a por este Tres Es que no sé No sé qué se tiene que hacer aquí Tres Cogemos Ponemos el cuatro Que es este Cuatro Que es la flecha ¿Vale? Y ahora ponemos el otro Que es el de siete Este Este Y no pasa nada ¿No? Uf Que raro Que raro Que raro Que raro Es que algo Algo se tiene que hacer ahí No sé qué es Pero se tiene que hacer algo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Es que me pone Una flor Pero no me da Ninguna nueva No me da más Pista ¿Sabéis? Examinar Y este no se puede, ¿no? No se puede usar esto aquí Vale ¿Y qué significa el corazón este? Buah Me he perdido Ahora sí que no sé Qué tengo que hacer Usar Vale ¿Y si salgo? No cambia nada, ¿no? No No parece que cambia nada Vamos a poner otro A ver si cambia Alguna cosa Yo qué sé Es que es muy extraño, tío Vamos a usar este ¿Y si salimos fuera? Vale No me jodas Ahora tengo que hacer otra vez El puzzle este Ah, no No, vale, vale, vale Vale, pues A lo mejor Aquí no se tiene que usar esto No sé No sé, no sé Es que no No me No me ayuda nada Esto Vale, vámonos Vamos a mirar A ver por ahí A ver qué hay Y Vale Aquí estaba esto Que era donde estaba la mano Que no podemos abrir En teoría Nada Sigamos 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 Fuá Este juego cada vez se va complicando un poquito más, eh Parece una tontería Qué susto, coño Vale Esta imagen ya no se salió Logro desbloqueado Sentado Hostia Alguien le va a doler la cabeza, eh Vale Hostia, chaval No me imaginaba eso, eh En la otra imagen Nos había salido Solo la silla No había salido nada más Pero la han pegado Un tiro a uno Vaya tela El problema es que no había nadie No sé por qué No sé por qué ha salido sangre Vale Vamos A mirar por ahí A ver qué tal A ver si Oye, otra vez por aquí Pero, tío Pero sal Vale Tenemos la puerta esta Esta Sal Vale Estábamos entrando Siempre en el mismo sitio La primera puerta Vale Estamos aquí fuera Pues Vamos a ir mirando A ver Qué podemos hacer Con las flores Estas Vale Aquí hay otro A ver Usar Vale Aquí también se puede poner Vale 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 Ah Lo mejor Se Se tiene que poner dibujos En cada aro De estos ¿Sabéis? Un dibujo en cada aro Lo que pasa es que, claro Se tiene que Que mirar Qué aro Pertenece al Al dibujo Y había un Un aro Que estaba en unos ojos Y ahí tenemos una flor Con un ojo Si Si lo sabéis Vale El único problema Lo tenemos que buscarlo Este ya lo cogimos ¿No? No A ver Vamos por aquí No A ver A ver Esto es un lío Las puertas Tío Vale Tenemos que ir Para abajo Por aquí A ver si me acuerdo Donde estaban Todos los aros Claro No Esto es Es donde antes Hostia Te lían las putas puertas No Esto es donde antes Perdóname por las puertas Tío Que tela 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 Es que a veces Te hace un lío En las puertas Son todas iguales Coño Vale A ver Por aquí ¿Por aquí era? No Por aquí Está esto Pero por aquí No había ningún aro No Estaba el oso ¿Y dónde se tenía que ir? ¿Por dónde era? No me acuerdo Me he perdido Por aquí No Aquí estaban las fotos Aquí tampoco Aquí Esto ya lo habíamos mirado ¿No? Demasiado oscuro No Esto no lo hemos mirado Me parece a mí Vale Pero vamos a A usar la ayuda Para salir de aquí Porque es que no me acuerdo Donde estaban las cosas Tío Vaya memoria Vale Me dice que vaya por aquí Que raro Ah Mirad Aquí hay otro aro Vale 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 Aquí hay otro aro ¿Qué podría ser? Acordaros Tenemos El fuego Tenemos Las gotas Tenemos El ojo Y tenemos La flecha Y aquí Lo que hay son Fotos 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 Que no sé Qué significaría Las fotos Flechas No Ojos No creo Ojos Yo creo que es donde El ar Donde habían ojos dibujados Vale Podría ser gotas Como si fueran Recuerdos ¿Sabéis? Siempre con los recuerdos Hay recuerdos malos y buenos Los malos siempre lloran Bueno Los buenos también Algunos Vamos a poner Vamos a probar de poner este Las gotas Quiere decir como llorar ¿No? Usar Venga Vamos a poner este aquí Vale Tenemos uno ¿Qué más? Tenemos que buscar otro A ver qué nos dicen Vale Será que pongamos el En el otro aro Vale Y aquí Hay Cuadros Pero aquí hay un corazón Vale Me parece a mí que ya lo voy pillando esto Aquí hay un corazón Vale Puede ser un corazón ardiente Un corazón vistoso O un corazón Una flecha Que podría ser Yo creo que este Creo eh Creo que podría ser este Vale 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 Ya lo voy pillando Perdonadme chicos Que todavía el resfriado No se me ha ido Voy a morir Dentro de tres minutos Por lo menos en la voz La tengo un poquito más recuperada Eso está bien Vale Sigamos a Vamos a buscar los otros aros Ahora ¿Por dónde tengo que ir? Aquí no había nada ¿No? No Aquí no Vamos a buscar los otros aros Que no sé dónde están Los he perdido Hostia es que me he perdido Por el camino Aquí no había ninguno ¿No? Aquí estaban las fotos No Estoy pensando Estoy pensando Por aquí no Vale amigo Guía metia Porque estoy más perdido Vamos que Un pavo Un pavo en una fiesta ¿Por qué me marcas Por aquí abajo Tonto del culín? Si acabo de venir de aquí Tienes que dibujar Adivinar Qué hacer con estos dibujos Imbécil Te estoy poniendo esto yo A lo mejor No son las gotas Y es el fuego Es que no puede ser A ver Vamos a probar Si pongo el fuego Me saldrá ese mensaje Es que tiene que ser Tiene que ser Las gotas Tío No hay más cojones Información No, no Esto tiene que ser Las gotas Tío No puede ser El fuego No puede ser Coger Tienen que ser Las gotas Por mis cuyones Vale Tenemos las gotas ¿Dónde está La salida? ¿Sabéis? ¿Dónde están Las escaleras Del Están los ojos Tío Tenemos esto Aquí había otro aro Aquí estaba el otro Y esto no sé Qué significa Fuego ¿No? Puede que sea fuego A lo mejor Está como quemado O algo así Porque el ojo No creo que sea Vamos a poner el fuego Vamos a probarlo Venga Fuego Vale Tenemos uno Nos falta Un dibujo más Y aquí me parece A mí que no había Nada más No, aquí es donde Cogimos Lo del puzzle ¿Sabéis? Vale, vale, vale El oso No, el oso Vale ¿Y dónde está? ¿Por dónde? ¿Cómo se puede ir Al sitio Donde yo digo Tío? ¿Sabéis dónde yo digo? ¿No? Donde La parte de arriba Joder O la parte de abajo No sé qué es Vale, aquí no es Tiene que ser por aquí No Vale, sí puede ser Este sitio de aquí Lo que pasa es que Me estoy confundiendo De puerta Ese es el problema Puede que sea Esta puerta Sí, tiene que ser Ay, me parece Que es esto, ¿no? Ahí está Como veis Aquí están dibujados Los ojos Así que voy a poner Los ojos aquí Usar Vale, no ha pasado nada Qué cosa más rara, tío No ha pasado nada Porque me he confundido De dibujo Podría ser Fuego Fuego Vale Lágrimas Lágrimas También podría ser Ahí Que es una zona Donde se encuentran Los familiares Porque es que No ha pasado nada Y aquí es como Si no me dejara Como si me dijera Que aquí no va ¿Sabéis? Vale, vamos a hacer Un arreglillo aquí Vamos a poner El fuego aquí Como si fuera A quemar los recuerdos ¿Sabéis? Y el otro Lo pondremos En el otro sitio ¿Dónde estaba? Aquí Joder, chaval No es complicado No creo que sea tan complicado Vale, vamos a cambiarlo ¿Vale? El fuego lo quitamos de aquí Y vamos a poner Las lágrimas Usar ¿Vale? ¿No ves que es como Un confesionario O No sé Algo muy extraño Como Como si aquí Estuviera la familia ¿Vale? Tú cuando entras En alguna prisión En algún Psiquiátrico O algo Para ver a un familiar Lo ves detrás De unos cristales O es eso O es para ver Yo que sé Fuera Como si fuera una ventana Normal corriente ¿Sabéis? Y claro Eso a lo mejor Muchas veces Te da recuerdos O cosas Y te hace llorar Es mi Puta teoría Es mi teoría Paranoica Vale Vamos a probar Vamos a poner El último dibujo aquí Y a ver A ver si pasa algo Espero que lo ponga bien Si no tengo que ir Cogiendo todo el dibujo Uno a uno No es así Debes buscar más En esta zona En esta zona Tienes que adivinar Qué hacer con estos dibujos ¿Qué es tan mal o algo? ¿Qué es tan mal los dibujos? Fuego Fuego Flecha ¿Vale? A ver un segundo Coger Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, ocho Ocho pétanos Pues no lo sé Chico No lo sé Flechas Flecha Esto de aquí ¿Dónde estaba el otro dibujo? No me acuerdo Ah, tío Y los ojos Los ojos Que lloran Me estoy paranoiando Chaval También puede ser Oye, tío Me estoy liando Con las putas puertas Que quiero irme Vale, también También podría ser En los dibujos De Espera, vamos a hacer una cosa Vamos a coger este dibujo En los dibujos De los ojos Que lloraran ¿Vale? Vaya paranoia mental Que se me está poniendo En la cabeza Vale, vamos a cambiar El dibujo ese Yo que sé Porque es que no ha pasado nada O sea, eso quiere decir Que los dibujos Están mal puestos Vale, esto por aquí Vale, ¿veis? Es como si lloraran Los ojos O sea, que se ve Que esto No es aquí Vamos a probar Las lágrimas Venga Y ahora Nos vamos a ir Al otro A poner este Los ojos ¿Vale? Yo que sé Si lo hago Seguramente Lo haré de bollo O sea, eso es así Vale, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? Aquí puede ser Se me va la puta memoria Vale, vamos a poner este aquí A ver qué tal ¿Sí? ¿No? ¿No? Oye Oye Qué raro A ver A ver que me guíe Que me guíe el juego Porque estoy Más perdido Vamos con un tonto Un lápiz Tienes que adivinar Qué hacer Con esos dibujos O sea, esto Que está mal Tengo que quitar este A ver Vamos a quitar este Y vamos a cambiarlo Por el otro Por el que está aquí Del corazón Vamos a ver Vamos a cambiar este Por el fuego A ver A ver Y vamos a poner El siguiente Las flechas Vale No pasa nada Hostia Qué cosa más rara Tío Seguro que es una tontería Seguro que es una tontería Pero ahora mismo no caigo Vale Aquí hay fotos Vale, chicos Vamos a seguir Que he tenido que cortar Porque Por problemas Del niño Vale Vamos a seguir Estábamos con las Estábamos con esto Vamos a quitar Esto A ver Vamos a pensar A ver ¿Dónde están los dibujos? Vale Tenemos la flecha Yo pienso que la flecha Va en el corazón O sea Es que Yo creo que es así Tío A ver Esto El fuego No puede ir aquí Coger Aquí tiene que ir El corazón Ah Y la flecha Perdón Vale Yo creo que En los cuadros Yo creo que El fuego no va Yo creo que van Las lágrimas Ya lo hemos puesto Ya lo hemos puesto Pero yo es que Yo creo que es así Tío Las lágrimas En los ojos Va el ojo Y el otro No me acuerdo Cual era No Te voy tío Me hago un lío Con los Con esto Claro Es que estaría bien Si giraras tú Vale La otra vuelta Ahí está Genial Joder A ver A ver A ver Yo creo que aquí Va el fuego Es que parece como si Estuviera quemado Tío ¿Lo veis? El ojo lo voy a quitar Voy a poner el fuego Voy a probar otra vez Yo creo que lo he probado Esto yo creo que Yo ya lo he probado A ver Usar ¿Veis? Es que es como si Estuviera quemado todo O sea O algo se me está escapando Vale Tenemos que ir por aquí Algo se me está escapando aquí Y no sé qué es No Por aquí no Por aquí Vale Aquí tenemos los ojos Teníamos los ojos Aquí Vale Vamos a poner aquí los ojos Y aquí que había Vale Las gotas Vamos a coger Vamos a poner los ojos Otra vez A ver Dámelo Los ojos Usar Es que tío Es que te lo pone muy claro Dos ojos Llorando O sea Te lo pone súper claro Chaval Vale Vale Y el otro Era Las lágrimas Que van abajo Ah Me pica la oreja A ver Las lágrimas Van en las fotos Pienso yo Yo creo que es así No sé ¿Dónde estaban? Abajo Abajo Se me da la cabeza Tío Vale Aquí Tiene que ir aquí Tío Por cojones Tiene que ser así Usar Joder Que específicos son Tío Usar Que raro Tío Examinar Es que aquí En esta hoja Te sale un papel Pero no entiendo muy bien Qué significa El hombre Is Watching ¿Qué es watching? A ver Me miran un segundo E E E Wa Watching Acecho El hombre Está al acecho O algo así ¿No? El hombre Está al acecho No sé Que los jóvenes Lloran O algo así Pero es que no sé No sé si tiene que ver algo Con esto Porque Roma Le Los jóvenes Lloran Mauch Es Anual Los hombres Observan ¿Veis? Los hombres Observan Yo creo que Tiene algo que ver con esto Porque el hombre este Observa ¿Vale? Observa algo ¿No? Las lágrimas No me tendré que ir No me tendré que ir Ya tengo más Más dibujos De eso ¿No? No tendré que ir a algún sitio Especial o algo Vale, aquí está el fuego Vamos a pensar Perdonadme por el tiempo Que estoy pensando Pero claro Es que no quiero mirar guía Ni nada Por lo menos de momento Vale, el fuego Vamos a dejar el fuego aquí El fuego El fuego No se ve oscuro A ver, a ver que me dice A ver que me dice la ayuda No, por aquí no Por aquí no Sí, me dice por aquí ¿Qué me dice la ayuda? ¿Qué me dice ese amigo que haga? Debes buscar más en esta zona ¿Qué busco, tío? ¿Qué quieres que busque? ¿Qué se me escapa aquí? Tienes que adivinar ¿Qué hacer con los dibujos? Pero si te lo estoy diciendo, tío ¡Joder! Te lo estoy poniendo ¡Hostia! Lágrimas Lágrimas de recuerdo Vale Es que yo creo que es así Creo Aquí está la flecha Del corazón ¿Vale? Oye, y si miro Donde las rejas No ha pasado nada aquí No, sigue igual Hostia, no sé, tío No lo sé, no lo sé Me falta un dibujo ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Hostia, no creo que sea muy difícil No creo que sea difícil Qué raro A ver, a ver, a ver Vale, vamos a ver dibujo por dibujo A ver si me aclaro un poquito Uy, qué me hago, coño Vale, a ver Aquí están los ojos ¿Vale? Los ojos con el ojo No, aquí no Los ojos con el ojo Aquí estaban las fotos Sí No, y aquí no había nada aquí Vale No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo Pero Yo creo que me estoy complicando más De lo que tiene que ser A ver Examinar Compinar Yo creo que esto tiene algo que ver Detented Vale, vamos a mirarlo esto En otra perspectiva Que a lo mejor Esto me lo está diciendo Y yo no me entero de nada A ver Vamos a mirar A ver qué significan Las frases ¿Vale? Perdóname, estoy mirando el móvil Estoy con el móvil, eh A ver si me traduce Para no tener que escribirlo, tío No, no me lo traduce A lo mejor porque está escrito como a mano No, no me lo traduce Lo voy a poner Lo voy a poner a mano A ver Arriba aquí pone Los jóvenes lloran o algo así ¿Vale? Esto sí que no lo sé No sé qué quiere decir ¿No? Vale, espérate, espérate Espérate Que me parece a mí Que estas letras No están como deberían estar Y si será al revés Demon is burning Podría ser Vale, love is penetrated Vale, eh Vale, 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 vale Hostia Claro, al revés Si lo leís al revés Love is penetrated Y aquí The moon Is Burning Vamos a mirarlo Que no sé No sé cómo A ver, vamos a mirarlo La luna es Burning ¿Qué era? Burning Me suena, tío Burnum no Imbécil La quema La luna la quema La quema la luna Pone ahí La quema la luna La quema la luna Es El fuego Del papel Vale, este es el corazón ¿Vale? El corazón En teoría Si yo lo miro Estos a lo mejor Serán abajo Y estos arriba Podría ser El hombre Watching Quiero watching Quiero watching Vale Vale Cortamos Voy a cortar Y voy a averiguar A ver Qué es Qué significa esto ¿Vale? Vale, a ver A ver Vamos a observar Con un poquito de No Usar no, tío A ver Vamos a mirar bien ¿Vale? Vamos a A pensar Vale El amor es El amor Es penetrante ¿Vale? Que es la flecha La flecha y el corazón Luego La luna Se quema La luna se quema Que es donde Espera Vamos a mirar Aquí están los ojos ¿Vale? La luna se quema Los hombres observan Y los jóvenes lloran Vale Esto sí que no No, no sé Los jóvenes lloran Serán estos Los jóvenes lloran ¿No será al revés? Aquí irán lágrimas No, a lo mejor sí que es al revés Ahora vamos a probar al revés Los jóvenes lloran Los jóvenes lloran Los jóvenes lloran Vale, vale, vale Pues sí, se tenía que leer al revés Se tenía que leer al revés No, por aquí Hostia, pues no había pensado eso de leer Leer eso Yo creo que sí, ¿eh? Porque ser una flor quiere decir que Porque te van dando pistas Es como las llaves Vale, como veis ¿Vale? Aquí en esta habitación Hay iluminación ¿Veis la luna? Esto es una luna ¿Vale? La luna se quema ¿Vale? Aquí está el fuego ¿Vale? Este yo creo que está bien Vale Ahora Ahora, ahora, ahora A ver Ya lo voy pillando Ya lo voy pillando Uy, vaya careto tiene esa Los jóvenes observan ¿No? ¿No es así? Los jóvenes lloran Perdón Y los hombres observan Vale Los hombres observan Será este de aquí, ¿no? Aquí ahí están mirando Esto no sé si parece un ojo O... Vale, vamos a cambiarlo Vamos a quitar este Y vamos a poner el ojo Si no, ya sí que no sé qué es Vale, vamos a poner aquí el ojo ¿Vale? Allí está el corazón penetrante El amor penetrante Perdón Y estas lágrimas Tendrían que ir En los ojos de las paredes En teoría Si no la lío El de la luna está claro Eso sí El de la luna está muy claro Y el del corazón también Son estos dos Los que ya me lío Pero que bueno Que es Es el 50 y 50 Así que uno de los dos Tiene que ser Yo que no sé Si tiene que pasar algo O el juego ya te lo Te lo indica O algo Tienes que buscar tú Vale, el ojo A ver si es esto Usar Lágrimas Ah, vale Vale, nos manda aquí Donde ponía que estaba oscuro Uh, es eso Logro desbloqueado Maestro de dibujos Qué bueno Vale, ahora vamos a mirar eso Tío A ver qué hay ahí abajo Qué hay aquí Entrar Ah, vale Tenemos que entrar Chaval ¿Y cómo cabes por ahí? Vale Vale, un reloj Un reloj ¿Esto qué es? Vale, otra moneda Guay Guay, 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 guay Otra moneda ¿Cuánto tenemos? Lo hemos conseguido Menos mal, joder Qué hago ni la hostia Oye, ¿ha desaparecido La hoja ya de las flores? Ah, no Todavía está aquí Vale, lo hemos conseguido Chicos Eh No sé cuánto llevamos Pero bueno Vamos a intentar hacer esto Como lo tenía apuntado La hora Yo creo que es esa hora Que salía Y ponía las tres Esto Espérate No lo he leído bien Parece que el reloj Está unido a algo Vale, si hay cables Si muevo las manillas Pasará algo Mover manillas Vale, vale Vale A ver Vale Genial Vale, pues tenemos que poner Las 3.35 No puedo mover esta No No puedo mover Vale Tengo que poner Las 3 Ah, vale Selecciona amarillas Vale Las 3 Esta En el número 7 En teoría Aquí Vale Es lo que tenía Apuntado Y esta Tiene que estar En el 9 Creo que es así Ahí está Vale Valors Logro desbloqueado El tiempo es ilusión Chicos El tiempo es ilusión Pues se ha abierto La puerta La puerta Que nos había cerrado Ese bicho raro Vale Y Vamos a ir En el siguiente capítulo Aquí no Aquí no Voy a tener que esperar Para verlo En el siguiente capítulo Así que bueno chicos Pues espero que os haya gustado Dele a esa like Favoritos comentáis Y hasta el próximo capítulo Adiós